¿Qué tal familia Dorados? Nos encontramos en la casa de Jesús Escobosa, medio campista del Gran Pez. Vamos a conocerlo un poco, vinimos a saludarlo, a ver dónde vive, qué es lo que hace antes de un entrenamiento. Así que acompáñenme. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, bien. ¿Ya me recibieron tus vecinos perrunos? Muy bien. Todo muy bien, me recibieron bien, bastante bien. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, gracias a que estaba descansando. ¿Descansando un poco? Sí, descansando, escuchando música que al rato toca entrenar. ¿Ya después te preparas para el entrenamiento? Sí, ya me gusta un poquito relajarme antes de irme a entrenar para disfrutarlo. Jesús, pues veo que estás un poco ambientado. Sabemos que ya vas a entrenar. ¿Cómo te preparas? Veo que estás escuchando música. ¿Qué tipo de música te gusta? Sí, bueno, a mí me gusta, ahorita tengo reggaetón, me gusta la banda, me encanta y el norteño. Aunque en toda la música me puedo acomodar. Si voy a un lugar y hay otro tipo de música, también me acomodo, pero la banda es lo que más me gusta. Entonces, ¿eres bueno para bailar? Sí, también me gusta bailar bastante. La banda y todo. Ah, perfecto. Entonces, ahorita le vamos a poner algunas pistas de banda para que te pongas a bailar. Nos enseñes tus mejores pasos. Claro que sí, con mucho gusto. Oye, platícame acerca de cómo te preparas para el entrenamiento. Sí, bueno, ahorita entreno un rato más. Me gusta, antes de que llegara estaba en el celular, a veces me pongo a jugar play, me pongo a escuchar música. Son cositas que me relajan para llegar al entrenamiento más a gusto y disfrutarlo más que nada. Oye, Jesús, estás joven. Ya me decías que tienes 25 años, pero lo que muchas aficionadas quisieran saber, soltero, casado, viudo, quién sabe, a lo mejor. Platícanos acerca de la vida amorosa de Jesús Escobosa. Oye, yo tengo a mi pareja. Oh, lo siento, chicas, lo siento. Estoy muy feliz con ella. Y vive aquí conmigo, nada más que como ella la conocí en otro lado cuando jugaba en Santos, vivía en Torreón. Y bueno, ella está allá ahorita por cuestiones familiares y de su trabajo. Fíjate, te quedaste con una de Torreón, habiendo tantas fanáticas culichis tuyas aquí y guapas y todo. Sí, sí me han dicho eso a veces, que 15 años son muy bonitas, cómo fui a caer allá, pero bueno, allá la conocí, fue la persona con la que me enamoré, la que me gustó mucho y bueno, ahí quedé. Y desde que estabas pequeño la conociste o más o menos cuánto tiempo tienes con ella? Pues, bueno, con ella tengo, la conocí como a los 17, pero como hasta los 20 me puse con ella. ¿En serio? Así que... O sea, te hiciste el difícil. Sí, me hizo un poquito el difícil. Le batalló ella entonces. Y ahí, claro, hay que ponerse su lugar a veces. Oye, ¿qué más te gusta hacer? Así como pasatiempos, pláticamente. Sí, bueno, a mí me gusta siempre en las ciudades que he estado salir a conocer, o sea, salir, siempre me gustan las diferentes culturas, como se diría, aunque ahorita estoy en Sinaloa, soy de aquí, aún así me gusta ir a conocer los pueblos de aquí cerca, pero claro, eso es en mis días libres que no tenemos muchos. Y, pues, digo, me gusta jugar al play, escuchar música, ir a la alberca, estar un rato ahí con mi familia, que ahorita, pues, viene un poco más, ¿no? Porque, pues, yo creo que es la primera vez que he estado tan cerca. Digo, yo soy de los mochis y los juegos que he tenido de local se han estado viniendo y cosas que no habían pasado, que estoy viviendo diferente, pero muy bonitas, eso lo estoy aprovechando. Y, pues, ¿qué más? Me gusta ir al cine, me gusta salir a... ¿Cómo qué películas te gustan? ¿De acción, de terror? Me gusta más acción. ¿Las de acción? Bueno, a mí me encantan las de... ¿Eres rápido y furioso entonces? Piratas del Caribe, Rápido y Furioso, o sea, todas esas... Aunque a mí el que más me encanta es un pirata del Caribe, Jack Sparrow. Es tu actor favorito. Sí, pero sí, sí, me gustan. Sí, todas esas de acción. Señor de los Anillos, ¿qué otra? Harry Potter. Oye, bueno, ya que te agarré en tu previo descanso al entrenamiento, pues, ¿qué te parece si me enseñas a jugar algún fifita o algo así en el play? Ah, claro que sí. Para que me enseñes a ver cómo descansan los jugadores de fútbol. No soy así de tu vida tan bueno, ¿no? Pero... No, ni yo tampoco, ¿eh? O sea, no te quiero sorprender, la verdad, yo no sé nada, pero vamos a hacerle la lucha entonces. Ah, muy bien. Ah, muy bien.